Música Dulce día con todos amigos, como están? Bienvenidos, aquí tengo yo una manzana, lo que vamos a hacer es cortarlo en 4, tengo acá la cabeza y todas las vísceras, las patitas, todo esto lo vamos a poner aquí en nuestra cacerola que está con agüita, entonces voy a poner aquí la cabecita y todas las vísceras, también la manzana, lo que he hecho es quitarle allí el corazón, lo he cortado nada más en 4, está con su cascarita y tengo acá pimienta chapa, van a agarrar 3 pimientitas y lo van ahí a triturar un poquito ya, o hago la pimienta entera que tenga. Esto vamos a poner aquí, aquí hierva, vamos a poner también acá un trocito de kion que lo he cortado, igual, un pedacito de cebolla, que es una cebolla pequeña o media cebollita ya, que también lo vamos ahí a trozar, entonces trozadito lo vamos a poner. Tengo acá las ramitas de perejil, ya, entonces esta ramita de perejil también lo ponemos así entero, y un tallo de apio, voy a poner con un poquito de sus hojas, ya, igual, también ahí lo trozamos o lo cortan, entonces lo ponemos todo esto y vamos a dejar zancochar, ya, vamos a dejar zancochar a fuego medio bajo, ya, esto igual que el primero, solamente 30 minutos, vamos a dejar allí a que se, eh, se cocine. Esto de aquí, vemos que ya se está cociendo, ¿no? Mientras eso, tengo aquí una vasija con agua y arroz. Entonces lo que voy a hacer es poner el arroz aquí en esta vasija, vamos a contar acá, una, dos y tres. Ya. Tres cucharas de arroz que lo vamos a lavar y lo voy a dejar ahí remojando en agüita para que esto esté suave, ya. Mejor dicho, esté más suave. Entonces vamos a dejar aquí a, con el agüita ahí a que se remoje, ¿no? Mientras acá, cinco minutos más, ya, esto va a estar, siempre tengo que fijarme de que esté suave la, el pellizquito, ya. Cinco, cinco minutos y listo. Ya, ya está nuestro cantito. Lo que voy a hacer, lo voy a retirar que lo vamos a, esto, a licuar, ¿ya? Mientras esto, vamos a poner aquí, tengo medio litro de agua, y aquí tengo la cuarta, la cuarta parte, del cuy, ya. Entonces, vamos a poner aquí, ya que el agua está hirviendo, aquí, medio tomatito picadito, sin pepa. Vamos a poner también, igual. Aquí tengo, eh, guión, enrebanadita, un pedacito. Entonces lo he rebanado, ¿no es cierto? Zanahoria y apio. La zanahoria también es pequeña, así, chiquita, ¿ya? Y el apio, un tallo de apio, grande o si es pequeño, pues dos, dos tallos, ¿no? Vamos a poner también de una vez. Y el arrocito que lo tenemos acá, en agüita, ¿no? Para que suavice, porque queremos que esto quede ahí, suave. Entonces vamos a dejar todo justo, para que esto se cocine, ¿no? Tenemos acá las tres cucharas de, de arrocito, ¿ya? Bueno, entonces vamos a dejar que esto se cocine allí a medio fuego, ¿ya? Dejamos unos 20 minutos, mientras esto lo vamos a licuar. Tengo aquí el vaso de la licuadora. Ya, vamos a poner toda la cabeza. También vamos a poner los trozos de manzana. Ya, aquí tenemos todo. Y volcamos toda la menudencia con el calvito. Ahí está. Toda la menudencia, ¿sí? Toda la menudencia, la manzanita. Entonces, todo esto lo vamos a licuar. Entonces, aquí ya tengo lo que he licuado. Lo que voy a hacer es acá colarlo, ¿no? Tengo acá una vasija. Esto vamos aquí a colar. A ver, nos vamos a ayudar con una cuchara. Para poder pasar. ¿Cuánto tiempo he licuado? Más o menos allí unos 70 segundos. Un poquito más de un minuto, ¿ya? En la velocidad que ustedes allí utilizan para licuar su jugo. Aquí lo que, para poder sacar todo el concentrado, ¿no? Lo presiono un poquito. Porque acá lo que nos queda es este bagazo de los huesos y todas esas cositas, ¿no? Ya, una vez que ya hemos obtenido allí el concentrado, ya. Lo vamos a desechar esto porque acá tenemos también los huesitos, ¿no ves que? Lo hemos licuado toda la cabeza, ¿no? Ya. Entonces, vamos a desechar eso. Lo que sí no lo he puesto es, acá tenemos aquí el trozo de apio, ¿no? Y el perejil, eso sí, ¿no? Solamente las manzanas y la menudencia y cabeza, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer es desechar también esto. Porque lo que vamos a hacer es que ese concentrado lo vamos a volver nuevamente a la cacerola, ¿ya? Ustedes también allí en casita van a hacer eso. Entonces aquí tengo yo el concentrado y volcamos otra vez aquí a la cacerolita para volver a dar allí un hervorro. Entonces ya tenemos aquí el concentrado, ¿sí? Ya. Vamos a hacer que aquí en la otra cacerola tengo acá la otra sofita que aquí está ahí cocinándose, ahí a fuego bajo. Vamos a seguir a que se siga cociendo. Entonces esto vamos allí a querer un hervorro. Ven aquí, amigos. Miren, esto es la espinaca. Tenemos acá la hoja de espinaca, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar ahí al concentrado, ¿ya? Ustedes tienen allí un familiar que está delicado de salud. Entonces lo que vamos a hacer es echar. Entonces acá yo lo que he hecho es picar la espinaca, ¿eh? Picar la espinaca y chiquito. O si de repente nuestro familiar que está ahí delicado no puede allí pasar, masticar. Lo que vamos a hacer es licuarlo, ¿ya? Lo vamos a licuar. Aquí está nuestro concentrado que está caliente, ¿no? Entonces esto que está calientito lo he hecho allí encima, ¿ya? Ahí. No lo hago hervir solamente que... Ahora, otra cosa. Esto ya está. Mira, otra cosa. En caso que, digamos, nuestro pacientito no puede allí masticarlo, lo podemos licuar, ¿ya? Esto lo licúan, la espinaca. Así lo vuelve. Una vez que ustedes lo han colado, así como lo hemos hecho, lo han colado, entonces lo vuelve nuevamente a la... a la licuadora que esté limpia porque no vaya a quedar allí algún huesito, ¿no? Entonces, ahí van a echar allí calientito. Pues van a echar. Ponen la espinaca y el concentrado. Lo licúen y listo, ¿ya? Entonces, aquí tienen el concentrado para nuestro familiar que esté allí enfermito, ¿no? Cualquier persona que está muy delicada de salud, ¿ya? Ahora, para toda nuestra familia que está sano o quiere estar más sano, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo nuestra sopita en esta cacerola, ¿cierto? No estoy acá. Falta todavía, ¿ya? Cinco minutitos. Y ya esto va a estar. Entonces, lo que voy a hacer es agregarle un poco de concentrado. Y este, otro poquito, lo que voy a hacer es que yo lo voy a congelar. Ustedes también pueden hacer en casa eso, ¿no? Lo pueden congelar para el día siguiente que van a darle, ¿no? Por ejemplo, mire, que la persona pueda tomar hoy día, que tome allí tres cucharas, van a ver ustedes que con eso se va... va a tener energía, ¿no? Entonces, que le den allí cinco veces al día, ¿no? Tres cucharas, tres por cinco, quince cucharas a comido durante el día. Entonces, ustedes van a estar ahí felices, no van a estar preocupados, ¿ya? Y al día siguiente va a tener allí más energía. A ver, esto olvidé de bajar el fuego. A ver, vamos a ver acá nuestra sopita. Ya. Ahí está. A ver. Unos amiguitos. Gracias por compartir. Regáleme allí un like. Recuerden. Le vamos... Vamos a dejarle acá otros diez minutos más, porque esto todavía no está suave. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el pellejito esté suave, ¿ya? Entonces, acá veo que... No, todavía falta un poquito. O sea, diez minutos más le vamos a dejar, porque no está tan suave el pellejito. Debe de estar algo suave, ¿sí? Ya tiene sal. Ya le he echado sal. Así que le dejamos ahí aquí. Cocine. Otros minutos más. Bueno, amigos, ya está acá nuestro caldito, ¿no? Ahora sí. No es caldo, sino es sopa. Tiene todas las verduras. Está bien concentrado. Y es para quienes... Por ejemplo, esto les recomiendo yo para las personas que han estado inscribiendo allí muchos medicamentos, ¿no? Entonces quieren ahí recomponerse. Y esto es muy bueno, ¿ya? Entonces, miren, aquí ya tenemos ahí lista la sopa. Aquí tengo yo espinaca picada, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es aquí voy a volcar la espinaca, ¿ya? Lo vuelco la espinaca e inmediatamente lo apago. Inmediatamente, porque con el mismo calor se va ahí a cocina, porque no queremos ahí que pierda ahí su nutriente, ¿no? Porque esto nos va a ayudar para los pulmones, ¿ya? Entonces, este, van a ver ustedes que esto es agradable. Ahora, si ustedes quieren ahí resaltar el sabor, nosotros tenemos ahí nuestro salsa de tomate casera, ¿no es cierto? Entonces pueden echarle un poquito de la salsa de tomate. Yo lo voy a echar para mí, ¿ya? Acá, entonces aquí ya tenemos aquí ya lista nuestra sopita. Y aquí el concentrado que hemos preparado allí para la persona que no puede masticar, solamente tiene que tomar ahí líquido, ¿no? Esto lo voy a volcar. O sea, ustedes pueden preparar con un poco de concentrado. Y si son familias numerosas, pues ya lo utilizan todo, ¿no es cierto? Yo, pero acá como yo estoy preparando solamente aquí dos platos, entonces ahí estamos. Vamos entonces a servir. Gracias por suscribirse, por compartir. Muchas gracias, amigos. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Cuídense bastante. Regálenme allí un like. Aquí vamos a poner nuestro pulisito que nos va a ayudar a fortalecer nuestros pulmones. Bueno, bendiciones. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!